Me puso la mano en la pierna y ahí fue cuando me aterroricé. El hombre se empezó a alterar y me miraba con odio. Como que tenía que cumplir sus órdenes sí o sí. ¡Hola, mis niños! ¿Cómo están? Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal. Quiero que vean la hora en que estoy grabando este video para que ustedes vean el esfuerzo que los youtubers hacemos por ustedes para que ustedes tengan videos. 4 y 22 de la mañana. ¿Y por qué estoy grabando hasta ahora? Bueno, porque antes de este video también estaba grabando otros videos. Para que ustedes sean felices, para que ustedes no digan ¡Mariana, nunca subes videos! Aquí están, mis niños. Hoy, como dicen por ahí, les voy a echar el cuento de una de las peores cosas que me ha pasado en la vida. Así como lo vean en el título, fue asqueroso, horrible y aterrador. Mamá, papá, disculpen que nunca les conté esto. Pero es que me he dado mucha vergüenza. Y aparte, sabía que me vendría una paliza por andar sola a esa edad. Ok, comencemos. Tenía 15 años y estaba en el liceo, prepa, secundaria, como les digan en su país. Comenta aquí abajito, ¿cómo la dicen en su país? Es esa época de la vida donde todo es divertido, salidas con amigos, la vida es bella, buena vibra. ¡La, la, la! ¡La, la, la! Uno de los amigos con que siempre estábamos tenía una residencia que era muy bonita y que tenía piscina. Pero quedaba muy, muy lejos de mi casa. Siempre íbamos para allá, pero nunca iba sola. Pero ese día... Ese día... Había quedado para encontrarme con mis amigos, que éramos como 15, para irnos todos juntos, como solíamos hacerlo. Pero les cancelé prácticamente a última hora, porque había hablado con el chico que me gustaba en esa época para irnos juntos, tú sabes, para disfrutar más el viaje. Pero el chico llegó súper tarde, lo esperé sola, en el sol, con calor y hambre. Siempre tengo hambre. Cuando por fin el joven se digna a llegar, le digo, ya, vámonos, que es súper tarde. Y él me mira de arriba abajo y me dice, yo no voy a ir a casa de tu amigo. Y yo morí en ese momento. Después de haberte esperado tres horas, ¿me vas a decir esto? No le dije eso, obviamente, porque soy un angelito del cielo. No le soporto. Reviví y respiré y dije... ¿Por qué no? Y me dijo, porque a mí no me cae tu amigo y además yo creo que él está enamorado de ti. ¿Qué? Me reí y le dije... ¿Estás loco? Obvio no, somos amigos nada más. Ya déjate de tonterías y vámonos. Me miró de nuevo y me dijo, nah, no voy. Ya me estaba empezando a prender en llamas. Entonces, ¿para qué viniste? ¿Qué quieres que hagamos? Y me respondió, no, yo vine a verte un ratito y luego me voy a encontrar con mis amigos para jugar fútbol. Si tú quieres, vienes. Morí de nuevo. O sea, ni siquiera tenía pensado pasar el día conmigo. Reviví una vez más y le dije, ok, tranquilo, anda con tus amigos, yo me voy sola. Bueno, que te vaya bien, me avisas al llegar. Idiota, tenías que decirme al diablo a mis amigos, me voy contigo. Me monté en el primer bus que vi que me llevaba a casa de mi amigo. Era de esos autobuses grandes y estaba vacío. Por lo que me monté feliz porque podía sentarme donde quisiera. Escogí ventana para distraerme y olvidar el mal rato que había pasado. Me senté, no sé por qué, en el asiento que está de tercero después de que subes al bus. A mano derecha. Los asientos eran muy altos, de esos que no se ve que tienes adelante ni atrás. Solo estábamos el chofer, el colector. O sea, el que agarra el dinero del pasaje para poder ingresar a la unidad. Y una señora detrás del chofer como pasajera. Fui por todo el camino pensando en lo estúpida que fui por haberlo esperado tanto tiempo y perderme el viaje con mis amigos. Como el viaje dura casi dos horas, da tiempo para todo. Cantar, dormir, reflexionar sobre la vida, tirar papelillos y demás. A mitad de camino escucho un... Y yo... Volteo y me doy cuenta que hay un señor como a tres puestos detrás de mí. No me había dado cuenta que estaba ese señor desde que me monté porque el autobús no se paró en ninguna parte a recoger pasajeros. Me pareció muy extraño que me estuviera llamando al señor, pero le dije... Dígame. Y el señor me pregunta... ¿Este autobús llega hasta Guaraguau? Y yo le digo... Sí. Me preguntó el precio del pasaje y me empezó a sacar conversación desde su asiento. Hoy no hay mucha gente en la calle, ¿verdad? Y yo, sin muchas ganas de hablar con un extraño, le digo... Sí, seguro debe ser porque es domingo. Después de esos temas de conversación como excusa para acercarse a mí, me pregunta... ¿Me puedo sentar allí? Sí, señalando el asiento que estaba detrás de mí. Me alerté, me pareció muy raro, pero le dije... Sí, no hay problema. Se sienta y comienza a hablarme por el espacio que hay entre los dos asientos. Por aquí. Y él continuaba hablando de cualquier cosa para que yo le respondiera. Llegó el momento en que me empezó a incomodar de verdad, pero no quería ser grosera. Ahí es cuando uno dice... ¡Tenía que haber sido grosera! Nunca me ha incomodado hablar con personas en la calle. Los venezolanos tenemos por costumbre tratar a todas las personas como si nos conociéramos de toda la vida. Después de varios minutos, el hombre se levanta y sin pedirme permiso, se sentó a mi lado. Quedé atrapada en el asiento, quedé hacia la ventana y para salir de allí tendría que salir por encima de él. Ahí me empiezo a poner más nerviosa porque todo estaba siendo muy sospechoso. Quería irme de ahí, quería sentarme al lado del chofer o de la señora que estaba a bordo para sentirme más protegida. Pero no lo hice. ¿Por qué? Para no ser grosera. El hombre, quiero describírselo. Era moreno, barrigón, de dientes horribles, con barba, poco cabello, con ojos grandes y saltones. Y rojos. Muy, pero muy rojos. Me mira directo a los ojos y me dice cambiando la voz... ¿Y qué dato tiene? Por la forma en que me lo dijo me quedé paralizada y le respondí... Veinte. Pensé que si le decía mi verdadera edad para ese entonces me vería como una presa más fácil para él. Me preguntó mi nombre y le dije Alejandra. Insistí en saber si yo era de aquí y le dije que sí, que yo conocía la ciudad. Y realmente la conozco muy bien. Continué haciéndome preguntas personales y a todas les mentí. Ni siquiera quería responder, pero no sabía qué hacer. La cosa se puso más intensa cuando me dijo... ¿Sabes? Yo estaba con una mujer mala ahorita. Nos estábamos besando, calentándonos... Pero cuando íbamos a tener sexo, me dejó así. Y yo quiero que tú me ayudes. Y yo le dije... No señor, yo no puedo ayudarlo, disculpe. Quería huir ya de ahí. Me dijo que le dolían demasiado los testículos porque lo dejaron a media. Y quería que yo lo viera mientras se masturbaba para poder llegar más rápido. Sus ojos se pusieron llorosos y me suplicaba que lo viera porque ya no aguantaba. Le dije que yo no haría eso y que por favor ya no insistiera más. Me puso la mano en la pierna y ahí fue cuando me aterroricé. No grité ni salí corriendo por encima de él porque tenía mucho miedo. Sentía que este hombre, aparte de ser un pedófilo y un enfermo mental, también fue un asesino y tuviera un cuchillo o algo con que lastimarme. Sus manos fueron subiendo hacia mis partes íntimas y le dije... Ya basta señor, no voy a hacer lo que usted quiere. El hombre se empezó a alterar y me miraba con odio. Como que tenía que cumplir sus órdenes sí o sí. Su última oferta fue decirme que me pagaba para que lo viera mientras se tocaba. Insistí que no y volteé mi cara hacia la ventana para no verlo más. Empecé a rezar y le pedí a Dios. Diosito por favor ayúdame que este hombre no me haga nada. ¿Qué hago? Que alguien vea lo que este hombre está haciendo conmigo. Pero no había nadie que pudiera verme. Estaba temblando pero no quería verme nerviosa ante este depravado. Si me veía aterrada sabía que más se iba a aprovechar de mi situación. Quería saltar por la ventana pero íbamos en vía y además no podía salir por esa ventana tan pequeña. Por el reflejo del cristal de la ventanilla veo un movimiento característico de la masturbación masculina. Yo no quería voltear la cara, yo no quería ver más a este señor. Me daba pánico la idea de que ese hombre me agarrara la mano para tener que tocar su miembro. Fueron como cinco minutos en ese momento, horrible. Pero yo siento como si hubiesen pasado cuatro horas. Afortunadamente no me tocó. No saben cómo le agradezco a Dios que no me haya pasado esto. Cuando ya el corazón se me iba a salir, el hombre se acerca a mi oído y con la voz más depravada me dice Me dio un beso en el cachete, se levantó y se fue del autobús. ¡Qué asco tan grande! Me limpié el beso asqueroso que me había dado y cuando volteo veo sus intentos fallidos de descendientes regados por todo el piso y el asiento. Casi vomito. Me paré y me puse en los asientos que están al principio del autobús. Desde esa vez aprendí y ahora intento sentarme en los puestos que están adelante donde todos puedan verme y no me pase algo parecido a esto que me pasó. Después del incidente pasé todo el camino recorcomiéndome de la rabia de pensar que esto no hubiese pasado si el idiota que les conté hubiese ido conmigo en el viaje. ¡Ah! Y por supuesto, la historia con el idiota terminó allí. Le conté lo que me pasó por dejarme ir sola y lo mandé a fregar. Y aquí pensando, ¿saben qué es lo peor? Que el depravado se bajó y no me pagó. Mentira mis niños, mentira. No se lo vayan a tomar en serio. De verdad que pasé uno de los peores momentos de mi vida y no se los deseo a nadie. Espero que hayan aprendido esta terrible experiencia que me pasó. Que no anden solos, no hablen con extraños y por favor huyen a tiempo cuando vean que algo se está saliendo de control. Si es niña o niño, esto nos puede pasar a todos. Recuerda suscribirte a mi canal si te gustó este story time. Y por supuesto, dale like porque eso me motivará para seguirle subiendo videítos así. ¿Ok? ¿Ok? ¡Ok! Por aquí nos vemos muy pronto. Pero mientras tanto, los espero en mi Instagram. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muah! ¡Gracias!